¡Fanaticada hípica, muy buenas tardes! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields, el hipódromo de la Bahía de San Francisco. Estamos listos para llevarle los pronósticos para esta tarde en las nueve carreras, las nueve competencias, incluyendo el PIC-6. Vamos a ver las condiciones del clima para esta tarde en Golden Gate. Ahí está la temperatura, 55 grados Fahrenheit, 13 grados centígrados, la tapeta está normal y la grama firme. Anote ahí, mi querido director, la grama firme. Hay grama, pero está firme. Una sola carrera en grama, que es la octava del programa. Ahí tienen los pronósticos del día de nuestro compañero Pascual Artiles, para que se vayan orientando desde la primera hasta la novena del programa. Los pronósticos del día de un servidor, igualmente desde la primera hasta la novena. Comienza el Early Pick 5 en la primera del programa. No tengo base en este ticket, un ticket por 54 dólares, dos dobles líneas. Segunda del programa, tres y cuatro. Y en la quinta carrera, el uno y el siete. Vamos a ver el Rainbow Six. Ahí lo tienen el de Pascual Artiles por 86 dólares con 40. Vamos a agregar ahí. Le faltan los 40 centavos, mi querido director. Agrégueselos ahí. 86,40 el ticket de Pascual. Muchas gracias. Cuatro por cuatro, por tres, por tres, por tres, por cero punto veinte. Da 86,40. Vamos a ver ahora el ticket de este servidor. Ahí está nuestro ticket por 86,40 también. Dos dobles líneas. En la quinta, uno y siete. Y en la séptima, tres y cuatro. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico de esta cuarta del programa. Primera válida para el Golden Pixie de esta tarde. Hay 24,419 dólares ahí en el pote acumulados. Vamos a tratar de jugar, acertar. Hay que sellar el Rainbow Six o el Golden Pixie de esta tarde en Golden Gate. La cuarta del programa, un optional claiming por 20,000 dólares. Lleguas de tres y más años, una milla en la tapeta. Vamos a abrir con la número seis, Ref Rhee, la pupila de Steve Sherman con Armando Ayuso. Una yegua que luce ultra bajada de lote. Ya viene de correr un optional claiming por 62,000 dólares en sus cuatro últimas carreras. Y ahora va a correr un optional claiming por 20,000. Debería responder, debería ganar esta yegua. Es mi primera marca, aparte de que se sabe de memoria este tiro de la milla. Tiene cinco primeros y cuatro segundos en 13 oportunidades que ha corrido la distancia. Ella viene de arribar cuarta, apenas a dos cuerpos y un cuarto en su última carrera en este mismo tiro de la milla. Y en su antepenúltima carrera ganó. Este yegua, Ref Rhee, también en la milla. Así que primera marca, el seis. El cinco, Getting Sideways. La pupila de Dan Marcle con Frank Alvarado. Tremendo segundo en su última carrera en este mismo lote. Se perdió en 98 segundos y un quinto en la milla. Con buen beller de 73 puntos. Es mi segunda selección. Y el dos, Cielo Diamante. La pupila de Michael Lenzini con Alexander Chávez. Una yegua que perdió en el cuarto lugar, pero muy cerca, en 1100 metros, en su última carrera. La hora la llevan al tiro de la milla. Pendiente, puede salir disparada en la punta. Intentar venirse de tiro a tiro en esta cuarta del programa. Está número dos, Cielo Diamante. Cinco, seis, cinco, dos en la cuarta del programa. Vamos a la quinta. Aquí comienza la Epic Five. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Epic TV. Ya está por 72 dólares con una base en la novena del programa. En la novena, el seis, Bob's Blue Moon. El conducido por Azadel Espinosa. Es la fija, la línea de nuestro compañero Paco Alartiles para esta tarde en este ticket para la Epic Five. Vamos a arrancar con el pronóstico de esta quinta del programa. Un claiming por 4 mil dólares. Son yeguas de 13 y más años. 1100 metros en la tapeta. Pura velocidad. Vamos a abrir con el uno. Head Start con el jinete Armando Ayuso. Reaparece. Esta yegua luego de 55 días sin correr. La entrena por primera vez Andy Mati. Una yegua que corría en el hipódromo de Santanita Park. En el hipódromo de Del Mar. También tuvo una actuación en su antepenúltima carrera. Ya ganó en su penúltima carrera en tremenda performance. 70 segundos y cuatro quintos para la distancia de 1200 metros. Esta dupla de Armando Ayuso y Andy Mati tienen 39% de efectividad en victoria cuando corren en junta. Es mi primera selección. Y su enemiga es la número 7. La yegua Gardis World. La conducida por Armando Alexander Chávez. Una yegua con mucha oportunidad. En la pupila de Michael Encini. Viene de arribar segunda cabeza. Perdí una para llorar. Es la velocidad de la competencia. Intentará ganar de punta a punta. Así que 1 y 7 deciden para mí en la quinta. Vamos a la sexta. Comienza el Leipzig 4. Vamos a ver el ticket en la pantalla de IPK TV. Un ticket por 36 dólares. Vamos a corregir ahí, mi querido director. 36 dólares, no 38. 36. Ah, muchas gracias. Ahí está. Corregido. 36 dólares. 4 por 3, 12. Por 3, 36. Por 2, 72. Por 0, 50. 36 dólares. Vamos entonces a comentarles esta sexta del programa. Un claiming por 12,500 dólares. Potrancas trezañeras. Una milla en la tapeta. Voy a abrir con el 1 Big Gift. Esta yegua a pupila de Steven Spech con Frank Alvarado. Una yegua que viene a arribar tercera a tres cuerpos en su última carrera en la milla. Repite la distancia. Tiene un primero y un segundo y un tercero en este tiro. Primera marca el 1. El 7 Vintage. La pupila de Manuel Vadilla con Alexander Chávez. Otra yegua con mucha oportunidad. Tiene velocidad. Esta yegua la reclamó Manuel Vadilla en su última competencia. Este trainer tiene 40% de efectividad en victorias cuando reclama por primera vez. Hace siete días trabajó mil metros en 61 segundos y un quinto. Anda extraordinaria. En mi segunda selección, el 7 y el 12. Threat Count con el jinete Irving Orozco. Esta pupila de Patrick Gallagher le coloca el implemento a Gríngolas. Ella viene corriendo en el hipódromo de Santanita. Por lo menos así lo hizo en su última, en un lote muy superior. Una optional claiming por 50 mil dólares. Y ahora va a correr un claiming por 12 mil 500. Está súper bajada de agrupación. Y anda extraordinaria. Trabajó. Esta llegó hace nueve días 800 metros en 46 segundos y cuatro quintos volando. El mejor ejercicio de once. Así que uno, siete y dos en la sexta. Vamos a la séptima. Esta es la cuarta del Golden Peak Six. Una prueba pareja. Un claiming por 8 mil dólares. Están retiradas el 6 y el 7. Voy a abrir con el cuatro, el caballo Heart Dream con Evin Román. Ejemplar que luce superior en el papel. Viene de correr un optional claiming por 20 mil dólares. Y ahora va a correr un claiming por 8 mil. Pienso que ese segundo que tiene a medio cuerpo en su antepenúltima carrera lo acredita muchísimo. Si repite esa actuación va a estar decidiendo por la victoria. Y su enemigo es el tres, Hunter Gust con Epifanio García. García, dos segundos de manera consecutiva para este pupilo de Wayne Baker. Lo dejaron listo para la victoria. Así que cuatro y tres en la séptima. Vamos a la octava del programa. La quinta del Golden Peak Six. Esta prueba es una allowance por 31 mil dólares para caballos de tres y más años. 1.700 metros en grama. Es la única carrera que está programada en la grama para esta tarde. Voy a abrir con el tres. One Fast Bro con Armando Ayuso. Ganó en gran forma y en terminante demostración en su última carrera en la grama en Santanita Park. Se lo traen aquí a Golden Gate. Un ejemplar que luce muchísimo en el papel. Está 5 a 1 en Morling Line, pero seguro va a pagar un dividendos mucho más bajo. Este trainer cuando viene de ganar sus ejemplares para repetir. Queen Howie tiene 24% de efectividad en victorias en 38 carreras. Primera marca el tres. Su enemigo el once, Lost in Space. El caballo irlandés que reaparece luego de 70 días sin correr. Reaparece con seis trabajos, seis ejercicios. Corre muy bien la grama. El 26 de marzo trabajó 61 segundos y tres quintos los mil metros. Y su última pronte hace cuatro días, 800 metros en 49 segundos, dos quintos. En mi segunda selección voy a completar con el dos. Super Maisel, el pupilo de Steve Sherman con William Togiorgi. Un cohete, este ejemplar. Él viene corriendo en la tapeta, pero la última vez que corrió en la grama ganó de punta a punta. Este ejemplar Super Maisel, mucha oportunidad. Así que tres, once y dos en la octava. Y llegamos a la novena, la última de esta tarde en el hipódromo de Golden Gate Field. Made in Special Way por 30 mil dólares. Caballos trezañeros, 1,100 metros en la tapeta. Vamos a abrir con el seis, que es la línea. Nuestro compañero Pascual Artiles, Bob's Blue Moon, con Azahel Espinosa. Este castaño que viene de perder a medio cuerpo en su debut. Perdió una para llorar en 64 segundos y tres quintos para la distancia de 1,100 metros. Si repite esa actuación, muy difícil ganarse a este caballo Bob's Blue Moon. Aunque es la última del programa. Este trainer, cuando va a la segunda carrera después del debut, Ángel Osteco tiene 20% de efectividad en victorias. Vamos a acompañarlo con el 4, Sander, con William Anton George y el pupilo de Peter Ayrton. Corrió en el hipódromo de Santanita en su debut en Grama y en su última carrera en tierra. Lo prueban ahora en la tapeta. El 18 de marzo trabajó 1,000 metros en 60 segundos exactos del aparato. Reaparece castrado. Pendientes aquí con este número 4, Sander. Y voy a completar con el 2, My Bucket List, con Santos Rivera. Está de super turno. Tremendo segundo en su última carrera que lo dejó listo para la victoria en este mismo lote. Así que mucho chance para el pupilo de Manuel Vadilla con Santos Rivera. 6-4-2 en la última. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para Golden Gate Fields. Vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack. La mejor en español, la de Ípica TV. Gracias por ver el video.